Hemos solicitado la relación de gastos sospechosos que seguimos defendiendo, que no es que no estén justificados ni pasados por intervención, sino que son gastos que son más que dudosos en el sentido del destino. Ya hemos denunciado que se destinaron en muchos casos a viajes, que no ha quedado bien claro quién viajó, para qué viajó y hacia dónde viajó. Hoy se suma, por desgracia, el conocimiento de la sentencia firme de que el ayuntamiento tiene que expropiar los terrenos del CAT. Como recordarán, en mayo del pasado año conocíamos la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo de Segovia, propiciada por la denuncia de uno de los propietarios de una de las 11 parcelas que conforman el entorno del CAT, o mejor, el conjunto de todo el CAT, y en aquel caso se fallaba a favor del demandante, diciendo que había que iniciar la expropiación, como decíamos, de los terrenos. En aquel momento, el Partido Socialista nos pidió al Partido Popular y a todos los grupos cautela, y así nosotros respondimos, puesto que, como digo, la sentencia no era firme. Eso sí, el Partido Popular exigió una valoración de los terrenos, porque siempre hemos pensado que hay que anticiparse a los hechos, y en este caso, por tanto, lo que le pedíamos al equipo de gobierno socialista era por lo menos tener una previsión, una posible valoración del posible, como digo, escenario que se podía crear si llegaba la sentencia firme de expropiación de estos terrenos. Como digo, el Partido Popular fue cauto, no quisimos hacer manifestaciones alarmistas, pero sí que exigimos, como digo, ese rigor que pedimos en otras ocasiones. El Partido Socialista no nos dio la valoración en ningún momento, y una vez más nos enteramos por la prensa. La valoración, yo creo que ya la conocen tan bien, ascendía a 3.000 euros, que es un precio bastante bajo, de unos 0,5 euros metro cuadrado, que puso de manifiesto el entonces concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera. Pues bien, recientemente, como acabo de decir, hemos conocido la sentencia ya sí firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ratifica aquella sentencia del contencioso administrativo de Segovia, y por tanto, bueno, pues desestima la pretensión formulada por el Ayuntamiento, estimándola de los particulares, como es lógico. Esto lo que propicia es, como decía, la apertura de un escenario de completa incertidumbre, porque condena al Ayuntamiento, además, a pagar las costas del proceso, tanto en el juzgado de Segovia como en el juzgado de Burgos, y, bueno, pues, como digo, abre una vía de reclamación al resto de propietarios, que, insisto, pues son 11 parcelas, de las cuales una únicamente es municipal, que, no, pues, condena al�otado, que es el pechismo. Gracias por ver el video